El aula máxima de la Universidad Industrial de Santander C de Barranca Bermeja se convirtió en el escenario del foro Barranca Bermeja Distrito Biodiverso y Sostenible organizado por Pro Barranca Bermeja. Este evento reunió a destacadas figuras económicas y empresariales de la región de Magdalena Medio en una jornada de diálogo e intercambio de ideas. Este evento reunió a destacadas figuras económicas y empresariales de la región en un intercambio de ideas para impulsar la sostenibilidad en el entorno local. La directora de Pro Barranca Bermeja, Susana Mesa, se destacó por presentar con entusiasmo los pormenores de las intervenciones llevadas a cabo por los panelistas. Bueno, con mucha satisfacción me permito contarles que fue todo un éxito desde la agenda académica, los participantes, la temática, los panelistas. Realmente contamos con un par de horas bastante interesantes en torno a este tema y parte de lo que más nos gustó fue el interés de las personas asistentes en vincularse a las acciones que vienen después de este evento de lanzamiento porque básicamente lo que buscábamos hoy era contarles a la ciudad lo que tenemos para el resto del semestre aquí en Barranca Bermeja en torno a sostenibilidad. Durante las discusiones se abordaron políticas destinadas a mejorar los proyectos económicos y empresariales con un enfoque especial en su sostenibilidad. En el evento pudimos ver dos cosas. Uno, que hay interés del sector empresarial institucional de Barranca Bermeja por conocer mucho más sobre sostenibilidad y dos, que desconocen muchas herramientas para hacerlo. Entonces, hoy conectamos a esos expertos que tienen la información, que tienen las herramientas con las necesidades y los deseos de los empresarios. Uno de los momentos destacados del foro fue la participación del gerente del Centro Comercial San Silvestre, quien compartió detalles reveladores sobre el enfoque sostenible que guía sus operaciones. Bueno, lo más importante es que todos los empresarios, la comunidad, la sociedad en general, trabajemos en pro de la sostenibilidad. Desde la casa, con acciones pequeñas, entre todos vamos sumando los empresarios y al final poder tener un distrito, una región sostenible y enmarcarnos en lo que es la nueva normatividad de presente y futuro para la prosperidad y sostenibilidad de las empresas. El foro Barranca Bermeja Distrito Biodiverso y Sostenible marca un paso fundamental hacia la promoción de prácticas empresariales responsables y la conservación de la rica biodiversidad de la región.